hola qué tal a todos amigos cómo están muy buenos días o buenas tardes no quiera que estén saludos para todos ustedes ya saben que yo soy el chic amigos quiero decirles que tengan muy buenos días pero porque bueno amigos vamos a ir en corto y en breve en breve lo que venimos a hacer chavos muchos de ustedes me pidieron ya tiene como dos meses que me pidieron este vídeo y no lo pude haber no lo podía haber hecho no lo podía no lo podría no lo podía pero bueno no había no había hecho este vídeo y bueno lo estoy haciendo en este momento para todos ustedes cómo controlar dos peces con un solo mouse y una solo un solo teclado no un solo ratón solo mouse y un solo teclado lo repetí pero bueno me entendieron me entendieron bueno vamos a hacer esto chavos fácil hay varias cosas hay varios métodos de hacerlo un método es un método de pago que puedes agarrar un switch como éste donde tú conectas solamente tú tiene para 4 pues puedes conectar tu teclado tu mouse y solamente con presionar un botón cambias alternas entre si pueden ver el número pc 1 pc 2 no pero bueno vamos a hacerlo el método gratuito que todo lo es lo que todos queremos hay varias maneras yo uso en mi caso yo uso synergy lo voy a tener que desinstalar para poderles mostrar esto ahorita estoy en la pc gamer ustedes van a estar en la pc streamer o supongamos que tienes dos pcs entonces la pc que tiene el teclado y que tiene el mouse va a ser la pc server aquí pueden observar la pc servidor aquí lo pueden ver no pero bueno eso lo voy a escribir como explicándoles más adelante hay varias maneras hay una que se llama microsoft garage mouse wheel of borders sin fronteras esto también te funciona es lo mismo que el synergy pero es gratuito el synergy es de paga pero lo ahorita hay un hay un build que puedes bajar que es gratuito es un poco viejo pero es gratuito no yo tengo la la versión gratuita anteriormente no sé apenas hace como unos seis meses synergy era este se pude seguir bajando los 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 views de prueba que estaban por decir a se acaban como como los betas no se acaban el programa beta del synergy lo instalabas y esas eran como los betas y ya después se acaban los que eran los los buenos y esos son los que pagabas no ahorita ya no puedes ya lo lo bloquearon yo anteriormente seguía bajando como pueden observar aquí la más versión más reciente que se puede bajar gratis es la punto 8.8 sin embargo yo tengo tengo como 5 abiertos yo tengo el 1.10 entonces yo se alcancé a seguir bajando las versiones betas que estaban dando lamentablemente borré el ejecutable de esta versión no lo puedo encontrar pero ustedes pueden bajar la 1.8 tomó lo voy a descargar y voy a tener que irme para atrás un poco pero no hay problema todo por hacerlo por un buen vídeo para ustedes amigos entonces va a ser fácil aquí como puede estar un registro no porque es como la versión beta entonces hay varias opciones yo estoy usando el synergy en este vídeo voy a cubrir sin energía ok ya si quieren podemos el otro yo use microsoft garage pero lamentablemente se me desconectaba cada rato no me quería funcionar es que tenía que instalar e instalar otra vez este me funciona bien entonces ahí vamos a comenzar chavos vamos a descargar este vamos a descargarlo dejen le pongo aquí vamos aquí vamos a descargar este un ejemplo vamos a dos notes lo voy a descargar aquí ok amigos ya lo instalé disculpen voy a cortar todo eso bueno después de la descarga por primera vez de apelo por el primero si lo vas a ejecutar como pueden observar aquí como les digo esta va a ser la va a estar la pc que la pc maestra la que tiene el teclado y el mouse en la otra tiene que tener un teclado es más para poder instalar lógicamente no pero ya después de la configuración ok vamos a ejecutar vamos a ejecutar aquí el archivo como pueden observar vamos a poner next vamos a ponerle acepto siguiente vamos a dar en el se importa la locación se instalar le ponemos que sí y vamos a poner terminar en este caso va a salir aquí aquí lo pueden observar que ya está ok entonces ahora lo que tienen que hacer es aquí le vamos a poner el servidor esta computadora es la que comparte el mouse y el teclado no la vamos a poner aquí y de este caso estar como pueden observar aquí está para que supuestamente ya puedes pasar pero aquí no tenemos toda la otra pc agregada no entonces lo que tenemos que hacer en este caso después de esto vamos a parar aquí y vamos a ir a aquí como puedes supuestamente que ya tengo vamos a parar aquí vamos a estar y vamos a ir a la otra pc antes de la instalación ok vamos a ir a la otra pc paramos ok amigos todos estamos en la pc que es la que queremos usar con el mouse y el teclado de la pc de la primaria esta es la secundaria vamos a hacerlo por lo estoy explicando tratando explicar lo mejor que puedo vamos a instalar la ponemos que en ex lo ponemos ya saben siguiente instalar le ponemos a yes para que instale le ponemos terminar y después de esto quiso abrir entonces aquí le vamos a poner que es el este es el cliente no este es el servidor de la ip de la que se viene y la que viene siendo el servidor de la de la ip del servidor no que viene siendo la otra pc como lo vieron entonces lo que ocupamos de la otra pc va a ser la ip vamos a la otra pc por decirlo así déjenme mostrarles vamos a ponerle déjenme abrir yo mi otra pc para mi otra capturadora para poderlo capturar también y les voy a mostrar más o menos cómo está funcionando en las dos pc no está aquí tengo la otra pc en este caso están observando permítanme dejen el grado también aquí estoy grabando doble vídeo en este caso vamos a copiar esta pc esta ip se la prenden vamos a la otra pc ponemos la ip en este caso aquí está como en mi caso este es la ip local que es cliente y después en la pc del servidor vamos a poner a configurar server y vamos a tener que meter el nombre de la pc streamer en este caso la pc streamer es ésta no la misma no izquierda y es para donde tienes la la pantalla si la tienes la posición la pantalla posicionada hacia arriba la le pones aquí si la tienes a la derecha pues le das para la derecha si quieres pasarte la la dependiendo de la otra pc no es dependiendo de la locación que tengas tu otra pc no en mi caso yo tengo la pc la otra de la segunda pc en la nuestra pc es la primera es la primaria donde tengo el teclado lo que tienes que agregar es la pc pues en aquí no le pones la que es que agregarla en este caso le agregue yo le pones en este caso la agregas así después le puedes dar de name le puedes dar un nombre cualquier nombre que tú quieras un alias le puedes poner no sé secundaria secundaria le pones secundaria le pones ok y en este caso la ponemos donde quieres que sea tu mano dependiendo si la tienes a tu lado izquierdo o tu lado derecho o tu lado superior le pones ok y esto es lo que se tiene que hacer amigos le pones aquí es como les digo si le pones stop es para desconectarla si le pones start es para conectarla entonces lo que tienes que hacer en la pc secundaria solamente le pones lo único que tienes que hacer en la secundaria es dejarla prendida aquí como puedes observar están prendida y apagada no aquí está prendida y apagada aquí es la mía ponemos start que actualice play y aquí está conectando ahí te voy a decir cuando conecte y cuando desconecte no déjenme borrar esta aquí que no la necesito ok aquí lo borramos ok play y salimos a hacer la otra pc a veces no quiere detectarlo o no lo creen entonces ya en este ya lo puedes cerrar solamente lo tienes que dejar prendido en la pc de la secundaria lo puedes poner en las cierras y ya como pueden observar aquí está miren ya estamos con un solo pc al momento que entras y sales te tiene que decir que entraste o que saliste ahora si no quieren estarle poniendo stop y play lo único que tienes que presionar es la 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 tecla de scroll lock en tu teclado y con esto bloqueas el mouse para que no pase a la otra pc a la pc secundaria y así lo puedes estar alternando para que no estés ay que se me pasó o quieres trabajar solamente en una pc lo vuelves a presionar la tecla y puedes pasar a la otra aquí está como pueden observar aquí estoy en la otra y estamos grabando bueno amigos eso fue todo por hoy espero que se haya quedado muy claro si tienen alguna duda o comentario no deben hacerlo nos estamos viendo en otro video hasta la vista bye